No, pues ya, hoy me regresaron Me regresaron, se ponen que es para el día del martes Me regresaron acá, para las cosas Eh, no sé el reporte Te lo recono, se me ha dicho Y ahí tienes el... Cuatro Muy bueno Ay, no se la concedió Se trae todo suave Y no se ve Y con el recado de formular Se trae lo que te pueden a ir para editar No rompe así, ni así Bueno, salí con un seguro de para acá No, salí con un seguro de para acá No, salí con un seguro de para acá El regidor Alejandro Cerezo Ruiz Se consulta a las personas integrantes del Ayuntamiento La aprobación de la propuesta Revista Vertical Periodismo que va a fondo Depende CamPlants La aprobación de la propuesta No작 Resulto La aprobación La propuesta rada